Una canción por ahí que nos están gritando Háganlo viejito para todos ustedes Se llama Me voy a contar las venas, pariente Es bueno que sea No la dedique, pariente Pa' que nos subozcamos Usted tampoco, mija Nomás oigan y báil Y se los cita Y vámonos que ya nos vieron, pariente ¡Dice! Me voy a contar las venas, pa' demostrar que te quiero Que mi sangre sea la prueba, no importa si por ti muero Ya no hay yo que me va a darte Por eso me he decidido A quitarme la existencia Y entiendas que te he querido No entiendo por qué no quieres Por eso de mi cariño Ya no hay yo que probarte Por eso me he decidido Yo creo que apenas muerto Más cerca de mis pasiones Pero ya será muy tarde Muerto estarán mis amores Contra si ya no voy a contar las venas, por ahí